Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a hablar de los diamantes morados, cuando llegarán para nuestra región y con que premios van a estar llegando. Si quieres un saludo tan solamente coméntame, salúdame en este video porque yo te voy a saludar para un próximo video. Muy sencillo gente, muy sencillo, iniciamos, iniciamos este épico video de novedades, pero antes que todo te pido que te suscribas al canal para que me ayudes a llegar a 100k de suscriptores, suscríbete y activa la campanita para pronto llegar a esa épica meta mi crack. Y bueno gente, bueno gente, ahora si, ahora si, hablemos, hablemos de este paquete de skin del Paz de Sakura, o mejor dicho del skin del Sakura que estamos viendo en pantalla, bueno vemos este apartado que está actualmente en el juego que se llama Tensho, es un mini evento que será, bueno próximamente lo veremos, bien sabemos que ya llegó el evento de Angelical y bueno, han llegado varios eventos con esa temática de este apartado que vemos en Pampaya, verdad, y Tensho, de los Angelicales, del Buyai, de tanta wea, y bueno, y esos objetos ya han llegado anteriormente a nuestra región, porque implementado en el Sakura es que es posible que esté llegando próximamente a nuestra región, lo más seguro es que sí gente, lo más seguro es que sí, es posible que llegue a nuestra región próximamente, conjunto con todos estos diferentes objetos, que la verdad están muy buenos, y ahora si hablemos, hablemos de los diamantes morados, de que tratan esos diamantes morados, bueno como bien les comento, últimamente han llegado en diferentes regiones, en esas regiones han llegado con unos diferentes premios, pero como funcionan esos diamantes morados, bueno como en pantalla los puedes obtener de esta manera, tan solamente haciendo unas diferentes misiones que veamos ahorita mismito en pantalla, sabes que, y lo interesante que llegue para nuestra región y estuviera muy bueno que lo estuvieran implementando, estuviera muy bueno que estuvieran implementando en estos diamantes morados premios como la barba del viejo, como pues skins del azul arty, como también el skin del joker, y bueno variados skins que la gente está pidiendo un montón, esto la verdad que estuviera muy bueno, ¿por qué? porque no tan solamente es gastar diamantes y jugar un ratito, sino que tienes que estar jugando varias horas, varios días y varios ratos para poder reclamar pues un paquete de skin, ya sea el azul ártico, para poder reclamar la barba del viejo, que es posible que llegue también para nuestra región de esta manera, la verdad estuviera muy bueno que llegara de esta manera, porque son objetos que la gente está pidiendo un montón, ¿verdad? y bueno, no tan solamente para jugar un ratito puedes conseguirlo y ya, sino que tienes que estar juegue y juegue y viciarte y viciarte para poder reclamar ya sea la barba del viejo, ya sea el skin del azul ártico, ya sea el skin del joker, esos premios la verdad que estuvieran muy buenos que los estuvieran implementando en esta tienda de diamantes gratis, como vemos en pantalla en esa región implementaron estos diferentes premios y no tan solamente ocuparías diamantes morados, sino que ocuparías diamantes de dinero real, digámoslo así, para poder reclamar un premio mayor como vemos en pantalla, pero, pero tampoco son muchos diamantes, tan solamente son 9 diamantes y bueno, no tan solamente son skins, sino que son ropas, armas y bueno, también cambio de nombre, cambio de nombre que tenemos a poder conseguir con estos diamantes gratis, esto la verdad que está muy bueno y ojalá que próximamente Arena Free Fire lo esté implementando, pero bueno, cuando es la posible fecha que implemente esto, de seguro te estarás preguntando, lo más seguro que es para San Valentín, cuando va a estar implementando estos diamantes morados y ojalá que implementen el azul ártico, la barba del viejo y el skin del joker, eso la verdad que estuviera más que buenardo mi crack, más que buenardo y variados premios que vemos ahorita en pantalla, también estuvieran interesantes que los estuvieran implementando en esto de la tienda de diamantes gratis, bueno, esto está bueno, esto está bueno crack, y ahora sí, hablemos de un emote que la gente está viendo un montón también, es el emote de la bandera, sí, va a estar llegando totalmente gratis próximamente también para nuestra región, aquí en esa región se llegó por eso del chill cup y lo más seguro que para nuestra región llegue por este evento de duelo de escuadras, ya sabes el típico evento que abre Arena Free Fire si llegas a un rango alto y bueno, si ganas también te pueden dar este emote, eso la verdad que está muy muy bueno mi crack, y bueno gente ahora sí, ahora sí, hablemos, hablemos, hablemos de este paquete de skin, ¿de qué trata este paquete de skin? seguro te estarás preguntando, este paquete de skin es del nuevo pase élite de este nuevo mes que viene, que es el mes de febrero, ¿ok gente? este va a estar llegando próximamente para el mes de febrero, un nuevo paquete de skin con un, bueno, ya sabes un pase élite, paquete de skin de mujer, paquete de skin de hombre, y bueno, como vemos aquí en pantalla, aquí vemos el paquete de skin de mujer, solamente que se puede personalizar es el de hombre, el de mujer no se va a poder personalizar, pero también está muy fachero, mira que está muy fachero, miren ese pelo, me gusta el pelo, pero el traje en sí, la ropa que tiene, es de los pasélites que tenemos anteriormente, los más antiguos llamados pases élites, porque estos son Buya Paz, y eso la verdad que no me gustó, yo esperaba que para esto del Buya Paz estuvieran implementando una nueva temática de skins, como el pase élite de enero, así más chido, más loco, más interesante, más innovador, pero no, regresamos a lo mismo de los pases élites, y bueno, este es el nuevo pase Buya, bueno, Buya Paz, algo así no sé cómo se llama exactamente aún, pero bueno gente, luego me impongo, luego me impongo aquí vamos más objetos de este, de este nuevo pase Buya, o pase Buya, vamos a decirle así, bueno, ahí vemos la mochila al nivel 3, ahí vemos la mochila a nivel 2, y ahí vemos la mochila a nivel 1, las típicas mochilas que siempre han sacado en los pases élites antiguos, y bueno, regresan, no, no, eso no me gusta, la verdad, espera, yo esperaba que innovaran y que sacaran buenas cosas, porque según en la imagen que pusieron en sus redes sociales, dice, recompensas nuevas, y más interesantes, y más que, 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 y na, siempre va a ser lo mismo y lo mismo, creen, y como vemos en pantalla esta tablita, las mismas que hemos tenido en los pases élites antiguos, misma temática, mismos diseños, y la verdad que no me gusta, ojalá que sacaran diseños como sacan en la ruleta mágica, eso si fueran buenos premios, sinceramente, eso si fueran buenos premios, que sacaran por ejemplo, ya sea el Pegasus, o bueno, que no sea Pegasus, sino que sacaran ese mismo diseño, así que tenga esa temática de Pegasus, o ya sea de otros que hemos tenido como aladeltas, también, eso, la verdad que estuviera muy bueno, las aladeltas que las estuvieran implementando en estos pases élites, eso, bueno, pases subuya, eso la verdad que estuviera más que excelente, pero bueno gente, estos son unos de los premios que van a estar llegando próximamente para este nuevo pase élite del mes de febrero, las skins, la verdad que no me gustaron tanto, como bien te comento, me hubiera gustado más que las hubieran cambiado un poquito el diseño, que les hubieran implementado como al pase élite que tenemos actual del mes de enero, un diseño más, no sé, más animado, más innovador, porque ya estoy harto de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y bueno, vamos a ver, pues, para los próximos pases élites, ojalá que implementen buenas cositas, pero bueno gente, ese fue el pase élite del mes de febrero, y también el Sakura, y también los demantes morados, vamos a ver si llegan los demantes morados para este mes de febrero, Greg, pero bueno gente, espero que les haya gustado, bye bye, nos vemos para el siguiente video, bye bye. Gracias. 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 Gracias.